Bueno, buenas tardes a todos y todas. Esta actividad que se llama Tango, relato sobre su origen, es una actividad que se desarrolla en el marco de la exposición Tango que fuiste y serás. Ahí arriba tienen su logo, que está en el primer piso, si alguno o alguno no la visitó todavía, los invitamos, las invitamos a conocerla. Es una exposición que propone un posible recorrido por la historia del tango y cuando empezamos a pensarla, uno de los tópicos que surgió enseguida es justamente este, el de los diferentes imaginarios en torno a los orígenes del tango. Imaginarios. Están todos. Están todos, sí. Exacto. Chocando. Y como de hecho todavía hoy sigue generando no solamente trabajos, discusiones, sino también polémicas encendidas inclusive, en torno a cuál fue ese origen. Creo que ya lleva más de un siglo esa discusión y las razones por las que seguramente se va haciendo un tema vigente y que interpela a la gente. Bueno, quizás en una de esas, esta actividad ayuda un poco a empezar a pensar, ¿no? qué es lo que todavía sigue siendo convocante en la cuestión de los orígenes del tango y de qué manera nos interpela como argentinos y argentinas. Así que bueno, van a ver que en la exposición hay una parte dedicada al tema de los orígenes y queríamos complementar esa propuesta, digamos, expositiva, con una actividad invitando a gente que nos parecía importante, relevante, que ha escrito cosas que nos parecieron en su momento potentes, significativas sobre el tema. Y tenemos afortunadamente el agrado de que estén hoy aquí tres de esas personas. No, 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 fueron nuestra opción A y afortunadamente nos dijeron los tres que sí, las tres que sí, así que para empezar muchas gracias por estar acá. Sé que esa época, el año ya es cansador, uno está como con las últimas rayitas de la batería, sobre todo aparte es un momento del país difícil, estamos todos un poco movilizados, movilizados, así que bueno, de verdad muchas gracias por estar acá y haceros el tiempo y muchas gracias a todos ustedes por estar acá ahí también. Y bueno, vamos a arrancar esta actividad con la primera oradora, que es María Julia Caroxi. Perdón, estoy diciendo mal, con Marina Cañardo. Editamos, editamos. Sí, por favor, cortame esto. Poyame acá, pollame acá, ¿no es el término? No, perdón, con Marina Cañardo voy a pasar a leer un poco su trayectoria y después le voy a dar la palabra a ella. Marina Cañardo es doctora en Música y Musicología del siglo XX por la Escuela de Altos Estudios en Ciudades Sociales de París y doctora en Historia y Teoría de las Artes por la UBA. Es también licenciada en Artes con especialización en Música por la UBA. Estudió flota, traversa y composición. Trabajó en programas radiales y escribió textos para programas de conciertos. Se presenta regularmente en congresos nacionales e internacionales en la Argentina, Francia y Estados Unidos. Sus trabajos fueron publicados por prestigiosas revistas de América y Europa. Ha sido docente universitaria en la UBA, en la Universidad Nacional de Luján, en la UCA, e integrante de equipos de investigación en diferentes universidades. Fue directora del Museo Casa Carlos Gardel y actualmente es la directora del Museo de Arte Decorativo. Su último libro es Fábricas, que aprovecho para decir, está acá nomás, el Museo de Arte Decorativo, si no lo conocen, también los invitamos a ir. Su último libro es Fábricas de Músicas, comienzos de la industria discográfica de la Argentina, 1919-1930, que es de 2007, y ella es parte además del colectivo Autoras Tangueras. Le damos la palabra a Marina. Bueno, gracias. Ya le dije a Fran, me gusta la presentación, salvo la parte que dice su último libro, me parece lapidario, como que me estaba rogando que no escriba otro. No sé si es una amenaza, una invitación, pero bueno, si es verdad, este libro salió en 2017. El día que lo presentamos ya me dijeron, bueno, es hasta el 30, ¿ya estás trabajando desde el 31 en adelante? No. Y bueno, después la vida te da sorpresas y ahora mismo no estoy escribiendo un libro, pero bueno, ya va a volver el momento ese. ¿Se escucha esto así? Bueno, primero quería agradecer a Flor y a estos compañeros de ruta que tengo aquí, que es un honor. No sé si fuimos la opción A o la B, para mí son la opción A, los dos, son gente que admiro mucho. Y me gusta mucho esta mesa porque me reencuentra un poco con, como dije, un tema de investigación. Y además porque acontece en un espacio que también siento como propio por distintos motivos. Bueno, el primero es haber sido investigadora y frecuente visitadora de estos espacios para, por ejemplo, buscar caras y caretas exhaustivamente, cosa que después una biblioteca en España puso en línea, pero no es lo mismo, señores. Ojear ahí, buscar y encontrar lo que uno no buscaba es mucho mejor que estar adelante de la compu. Después también, y no sé si esto lo sabe Flor, yo tuve un pasado de trabajadora de esta biblioteca, A, A, O, E, A, como asesora de el, se llamaba Programa Inventario Partituras, asesora musicológica. Y estuvo muy bueno, la verdad, aprendí un montón, estaba Horacio González como director en ese momento, y fue muy enriquecedor para mí. Aprendí mucho de los bibliotecólogos, no sé si ellos de mí, no sé si fue mutua la cuestión, pero me gustó mucho y no puedo negar que siento orgullo cada vez que busco una partitura en la base de datos online y digo, bien, estuvimos bien, esto está ahí, lo pueden ver todos, está buenísimo. Así que bueno, no sé cuánto de eso tiene que ver con lo que yo hice, pero me da mucho orgullo que eso exista. Y muchas en la exposición, de hecho. Y sí, también, también lo veía en la exposición, decía, ah, estas partituras, que estaban inaccesibles, hasta ese momento estaban inaccesibles. Así que bueno, está buenísimo que estén ahí. Bueno, y otro también pasado, si se quiere, es que en un momento gané una beca, la Julio Palacio, esta biblioteca, para estudiar Rosita Quiroga a partir de partituras y grabaciones. Así que bueno, hay muchos vínculos con esta biblioteca. Bueno, y ahora soy amiga de Florencia, así que también hay un vínculo de amistad. Mi vínculo con los orígenes del tango, podría también plasmarlo en una anécdota, que es que en 2013, creo que fue, me llamó Laura Malosetti-Costas, una investigadora de Historia del Arte, una curadora muy importante, y me dijo que estaba trabajando en una exposición en el Bellas Artes acerca de la representación del erotismo en la pintura del siglo XIX, comienzo del XX. Y me dijo que quería que escribiera algo sobre tangos prostibularios. Y yo le dije, no sé si soy la persona para hacer eso, porque para mí hay mucho de imaginario, mucho de constructo. Efectivamente había muchas letras que aludían a doble sentido, pero me parece que eso de circunscribir el tango a los prostíbulos, básicamente no está bueno. Había leído hace relativamente poco el famoso libro de, bueno, famoso, el libro de los Vinda, no, de, ¿cómo se llama? Enrique Vinda y Lamas, gracias. ¿Cómo es? Lamas y Vinda. Lamas y Vinda, o Vinda y Lamas, para no tener problemas de cartel. Y sobre el tango porteño a fines del siglo XIX. Y la verdad es que yo venía con esa idea de que el tango circulaba por muchísimos lados y el prostíbulo era uno de ellos. Y le dije todo esto a Laura y le expliqué que por eso no era la persona para escribir nada sobre el tema de tangos prostibularios. Y ella me dijo, está buenísimo escribirlo. Y así fue como escribí un texto que finalmente, y otro vínculo con la biblioteca, salió en este catálogo, que se llama como la exposición, la seducción fatal, imaginarios eróticos del siglo XIX, y que fue editado conjuntamente con la Biblioteca Nacional. Así que, bueno, de nuevo la biblioteca se cruza mi camino. Y mi propio texto se llamó finalmente los tangos prostibularios o la erotomanía como mito de origen. Y erotomanía es una palabra que tomo de una cita de comienzo del siglo XX. Y yo quería citar acá, bueno, no tanto mi propio texto, que también eventualmente puedo citar algo, pero justamente habiendo sido, otra vez, director de la Biblioteca Nacional, Jorge Luis Borges, en el texto que se llama Ascendencias del tango, decía, el tango es la realización argentina más divulgada, la que con insolencia ha prodigado el nombre argentino sobre el as de la tierra. Es evidente que debemos averiguar sus orígenes y prescribirle una genealogía donde no falten ni la endiosadora leyenda ni la verdad segura. Y siempre estamos unos y otros preguntando cuál de las cosas que decimos será una leyenda o cuál la verdad segura. Y me gusta esta cosa de Borges de pensarlo como un imperativo, no podemos dejar. Y es verdad, no nos podemos sustraer, aunque todos decimos, como yo misma, no, yo no quiero hablar, pero terminamos hablando de los orígenes. Es que es un gran tema y me parece que es un gran tema también porque habla de, bueno, obviamente del tango y de nosotros mismos. Lo que yo planteaba en este trabajo, y después retomé un poco también en el libro, en Fabricas de Músicas, es esta idea que muchos asocian al tango con lo prostibulario, pero también con otras prácticas o con otras cuestiones cuestionables moralmente. Y, bueno, acá citaba el famoso texto de Lugones, pero en una versión más extensa, donde además Lugones comparaba al compadrito ese que ustedes retrataron ahí en la exposición con el gaucho. Y obviamente la superioridad moral del gaucho era para Lugones incuestionable. Voy a leer un fragmento de esa conferencia, la conferencia que después fue publicada bajo el título El Payador, pero que Lugones pronunció, Lugones no, Lugones pronunció en 1913. Dice, Pero sea lo que fuere, si por la música puede apreciarse el espíritu de un pueblo, si ella es, como creo, la revelación más genuina de su carácter, el gaucho queda ahí manifiesto. El brillo elegante de sus composiciones, de gracia ligera, su delicadeza sentimental, definen lo que hoy existe de música criolla, anticipando lo que existirá mañana. En aquella estructura, de suyo alado, está el secreto de su destino superior, no en las contorsiones del tango, ese reptil de lupanar, tan injustamente llamado argentino, en los momentos de su boga desvergonzada. El predominio potente del ritmo de nuestras danzas es, lo repito, una condición viril que lleva consigo la aptitud vital del engendro. La desunión corporal de la pareja resulta posible y gallarda, gracias al ritmo que así gobierna la pantomima, en vez de ser su rufián, como sucede con la música, entre comillas, del tango, destinada solamente a compasar el meneo provocativo, las reticencias equívocas del abrazo, cuya estrechez exige la danza, así definida, bajo su verdadero carácter. A este hombre no le ha gustado el tango, no sé si quedó claro. No sé si queda claro. Pero bueno, así como estaba esta crítica, que insisto, no era la crítica al tango en sí, sino a una circulación y a una idea de nación, porque finalmente de eso se trata. La Argentina estaba mucho más representada por un gaucho viril que por esa música dudosa, que además hacía de la Argentina un lugar de atractivo erótico, en otra cita, esto que yo decía en el título, también un contemporáneo, Tallón, decía a distancia se percibía su olor a casa pública, de alguien que bailaba el tango, a degeneración mental, a heredero alcohólico o erotomanía. Y yo tomé esta expresión, la erotomanía, pero una erotización. Hay una autora francesa, Sophie Jacotot, que trabajó el tema de las danzas de baile en la entreguerra, y que en el caso de Francia, ella habla de autoexotismo, como que los franceses se engancharon mucho con el tango porque era esa danza venida de lejos, de un lugar exótico, que los relevamientos que hice sobre discos a veces representaban como Brasil, a veces como la cordillera. Estoy incómodo bailar en la cordillera. Pero bueno, era aquello que no se entendía muy bien, pero que había palmeras, había gauchos, había maracas. Y me gusta mucho esta expresión que Sophie acuñó, que tiene algo como de autoerotismo, pero es exotismo, el autoexotismo. Bueno, en el caso de este imaginario, volvemos al tema de los imaginarios, es lo erótico, y es un imaginario que continúa hasta... Lo erótico y lo marginal, digamos, esa conjunción, que continúa, decía, hasta nuestros días. Me acuerdo que con Florencia hablamos el otro día, o ella hablaba, no sé, en la exposición creo que fue cuando coincidí y estaba haciendo la visita guiada, y ella decía, bueno, esas medias red con las que todavía algunas bailarinas se siguen vistiendo, tienen algo de ese imaginario erótico, por no decir también prostibulario, con el que muchas veces se asociaba y se asocia al tango. También la idea de lo marginal aparece incluso poetizada en un grupo mucho más reciente, que estos tangos de fines del siglo XIX, comienzos del XX, que es un grupo, bueno, en su momento se llamó Tango Electrónico, ya creo que ni se llama así, y que justamente tomando una parte de un tango, se llama Bajo Fondo, porque ahí aparece, sobre todo en el primer disco homónimo, el tango se llama Mi Corazón, en el que hay una especie de sampleo de la voz de Goyeneche, donde se repite Mi Corazón, Mi Corazón, y dice hasta Londo, Bajo Fondo, Bajo Fondo, responde Adriana Varela. Entonces, ahí, bueno, yo también escribí algo sobre la asociación de lo marginal y el tango, y ese, si se quiere, lugar común, ¿no?, de lo marginal, como algo también de auto-exotización de los argentinos, todos, y no solo de los franceses, ¿no? Para terminar, voy a leer algo que no es de tango, pero que tiene un vínculo, porque, bueno, muchos de nosotros conocemos a Oscar Conde, que acaba de ingresar a la Academia Nacional de Letras, y el otro día, en el Museo Nacional de Arte Decorativo, leyó su discurso de incorporación, que me pareció genial, y allí, él cuestionaba esta idea de que el lunfardo sea exclusivamente asociado con el idioma de los ladrones, ¿no?, como el tango, la música de los prostíbulos, diría yo en este paralelismo. Entonces, voy a leer dos párrafos de ese discurso tan brillante que dio, y dice así, todas estas confusiones con el lunfardo, que lo suponen un vocabulario de marginales, delincuentes o presos, tienen su explicación. Entiendo que sucedieron tres cosas, permítaseme el lunfardismo, ya que de esto estamos hablando, que empiojaron el asunto. Por un lado, la asociación que históricamente realizan las clases pudientes entre pobreza y malvivir. Por otro, la irreflexiva seguridad con la que los penalistas y policías describieron eso que supusieron una jerga criminal. Por último, el hecho de que diversos escritores e intelectuales les creyeran a los policías. Desde que tuvo lugar la eclosión inmigratoria que le dio origen, los habitantes de la Raval, que, como decía Borges, volvemos a Borges, estaban en todas partes, incluso a metros de Plaza de Mayo, igual que hoy, usaban o comprendían las expresiones lunfardas y en pocos años fue absorbido por las clases medias, por los muchachos de las clases acomodadas que iban a divertirse a los perigundines y hasta por las chicas del Sacré-Cœur. Y esto me parece genial, este ejemplo, dice, la expansión de este vocabulario en los medios de comunicación y en las producciones artísticas de carácter popular revela el conocimiento que el público tenía de este argot. Si no me creen, pueden buscar la columna cinematográfica que escribió Horacio Quiroga en Caras y Caretas el 15 de mayo de 1920. Volvemos a Caras y Caretas. Allí firmaba Horacio Quiroga con el seudónimo El Esposo de Dorothy Phillips. El autor se queja de los inverosímiles diálogos en lunfardo intercalados entre las escenas de las películas silentes extranjeras y menciona casos como este que si me he divertido macanudamente como decimos los criollos dicho esto por un príncipe chino en rostros líbidos de Yehú y Akayama o bien espiantá, espiantá o guarda que se va a pelar el bufoso. Es absurdo claro pero tal decisión de las distribuidoras nacionales confirma que el público conocía el léxico lunfardo. Me pareció yo no conocía esa me imagino esas películas silentes con estas expresiones tan lunfardas que como dice él habla del arraigo de esa práctica y de la misma manera los discos hablan del arraigo de una práctica que la gente compraba para bailar. Entonces si había tantos discos de tango ¿es posible que fuera solamente prostibulario? ¿es posible que fuera solamente marginal? Si se editaba en Francia ¿es posible que solamente pocos y de dudosa moralidad lo conocían y lo practicaban? A mí me parece que hay evidencias que nos hablan de otra circulación pero que el imaginario funcionaba por una u otra vía funcionaba. Lo dejo ahí y seguimos hablando. Gracias. Bueno, muchas gracias Marina. Algo que me olvidé de decir es que una vez que los 13 panelistas terminen de hacer una exposición que como verán son breves por supuesto se va a abrir al debate a las preguntas así que va a tener una forma de conversatorio digamos. Yo lo voy a dar tranquilamente. Está perfecto. Voy a presentar a Gustavo que es el siguiente Gustavo Varela es doctor de Ciencias Sociales investigador y docente del Seminario de Diseño Gráfico y Publicidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires es director académico del posgrado de Historia Social y Política del Tango Argentino en Flaxo Argentina y profesor de Pensamiento Contemporáneo en la Fundación Universidad del Cine ha dictado conferencias y seminarios en distintas universidades extranjeras y es autor de los siguientes libros Mal de Tango La filosofía y su doble Nietzsche y la música Tango Una pasión ilustrada La argentina es trávica Tango y Política y su último libro Variaciones Mitología Incompleta del Tango así que le doy la palabra a Gustavo Gracias Ah, tengo que hablar con esto Bueno Ahí va Sí, espero que se va a romper esto Bueno Mi mujer me dice rompo todo Bueno Yo empiezo así No había ninguna necesidad de que el tango naciera Y a mí me parece que eso es una cosa que está bien puesta no porque la haya puesto yo No, porque alguno dice bueno Pero sí que no había ninguna necesidad de que el tango no naciera Es decir que no hay no hay una última situación Entonces A mí lo que me interesa más es lo que ocurre hacia afuera no con el tango Digamos yo me me pongo con el tango pero efectivamente lo que más me gusta es todo el procedimiento que ocurre desde no sé Desde 1860 ponemos y después todo lo que vino y digo bueno ¿Cómo es el asunto de que hay algo que es un evento? El evento es una palabra que utiliza Foucault Es como viste establar poner esto acá Entonces va a decir bueno ¿Y quién es el primero que está? Nadie No está nadie porque nadie conoce todo eso Ahora hay algo que empieza a andar de otra manera que tenía que ver con la cuestión vinculada a la al cero no al cero no a un cierto contenido que hacía que uno de nosotros u otros estén marcando situaciones que no tienen que ver tanto con la vida con el tango sino con lo otro de eso Entonces yo traje cosas para decir esta es del 31 hasta el 102 Bueno y entonces pero que ahora me perdí la matraca la matraca es clausurada por orden de corte suprema y esto lo hacen en 1878 Bueno tiene problemas aquel que lo tiene yo tengo las cosas ahí en mi casa la pregunta es si la la matraca es inmortal que son cosas de estos momentos hay un poco cosas más atrás hay entonces yo digo bueno qué es lo que hay cuando yo salgo a buscar diferentes modas digo y entonces cómo hacemos para salir cómo hacemos para estar en este caso que es la matraca que es algo que tiene que ver con la juventud y toda una serie de bueno no voy a decir la palabra juventud por lo todo que está haciendo ahora bueno porque el tema de las vírgenes en ese momento y estábamos ahí bueno y entonces decía acá ha sentido tocamientos bueno toda una serie de cosas que son de este estilo otros parecidos se llaman nana que eran obligaciones y ahí pasa también nuevamente un peligro moral todo eso está pasando por ahí bueno hay una serie más de cosas que hay a patadas las cosas de José Ingenieros que tiene bastante sobre la relación con aspectos simpáticos por el divino no sé si conocieron este bueno no lo voy a decir porque es mal pero bueno y ahí después hay una erótica bueno hay toda una serie de cosas que a mí me resultaban no sé si conocen a este a Julio Herrera y Reisig bueno un personaje tratado de la invisibilidad del país según el sistema de él Spencer se hace llamar y esto es 1900 bueno y esto es un pudor y una cachandés que la cachandés es raro de saber de qué se trata y es el pene bueno todo eso venía de atrás no es que empezó en un determinado momento sino que uno puede encontrar todo este asunto acá está también Nietzsche ¿lo tiene la Nietzsche? no el otro sino el lema Nietzsche claro viste y alrededor de 1900 también pasaba algo en este sentido este se vino y se quedó y después se fue y después se murió bueno todo eso me parece a mí que tiene más que ver con cuando nosotros tenemos que pensar el tango ¿no? entonces digo bueno ¿cómo hacemos? ¿cómo instalamos un evento? ¿quiénes son? entonces aparecen un montón de cosas que viste que lo que pasa es esto que están los negros que están aquellos viste todo un papo que es enorme y que pareciera ser que eso es una cosa que hay que dejar atrás y lo que hay es ponerse con otras características pero en general siempre las mismas entonces yo empecé a buscar algunas cosas bastante digamos porque ahí yo me encontraba y me ponía detrás de la pared viste yo no sabía hasta dónde iba a ir y entonces empecé a estudiar ese tipo de cosas y lo ponía en relación con el tango me parecía me parecía me creía que era bueno y al final en algunos casos no lo es tanto pero lo que sí que aparece ahí desde 1860 en adelante algo pasó algo pasó porque si vos vas qué sé yo no sé 1850 o 40 yo busqué por todos lados a ver si alguien tenía alguna cosa que tenía que ver con la sexualidad y no había y identificás a partir de 1860 y un corte yo le pongo ahí puede ser un poco más un poco menos qué sé yo eso no se puede saber porque si no seríamos diferentes pero lo que sí me parece es que hay toda una época que empiece a buscar otras cosas que no lo hace con intención sino lo que pasa es lo que lo que se ve lo que trae lo que quiere mostrar es decir todo ese asunto que uno no sabe bien qué hacer bueno y ahí yo tengo más cosas de esto y entonces claro ahí hay una digamos ya no hay empieza a dejar ciertas cosas empiezan a pasar otras digamos en general hay cosas que tienen que ver con todo ese procedimiento que hace la sexualidad sexualidad no no de lo otro sino sexualidad porque ahí es la construcción de un modo de hacer de verse a sí mismo aunque ese no sepa de eso entonces ahí empieza a volar otra cosa y eso yo digo y dónde estaba todo eso bueno acá bueno y qué pasaba con el tango en ese momento y quién lo hacía porque estabas ahí y uno no sabe ahí porque efectivamente yo leí algunas cosas más respecto de eso pero me parece ahí que hay toda una cuestión que hay que ver y uno empieza a ver y hay mucho qué sé yo de qué año fueron la producción de las ¿cómo se llama? ves que eso me traba bueno pero en esa situación que pueden ser cualquiera que puede hay digamos toda una una cuestión que es difícil después de sacarla no sé entonces bueno todo eso viene a la casa del tango y decís bueno ¿y ahora qué hago? bueno me voy ahí con el evento digo no no hay evento ¿y quiénes son los que bailan? bueno ¿son? ¿quiénes son? yo preguntaba eso ¿quiénes son estos? y bueno ¿qué me imaginaba? los padres iban con los padres a buscar la guita y estos se quedaban acá o viceversa entonces los jóvenes como en cualquier lado de los jóvenes salvo estos canallas el resto este tenía que ver viste con una cosa de ir y venir entonces ahí la situación se ponía más eh más mejor de todo ¿no? uno yo busqué bastante también en qué momento empezaron los jóvenes a a buscar porque no no estaba ahí no aparecía y sin embargo se iban a cualquier lado tenían 20 años y les pagaban todo y lo mandaban para allá pues no lo aguantaban digo yo eso no lo dice hoy pero me parece a mí que hay toda una situación donde bueno ahí vos estás digo yo para mí siempre cuando tengo que hablar sobre esto que es esto yo lo que hago es tratar de poner todo eso hacia afuera no hacia adentro si alguien me dice vamos a pensar qué estás haciendo bueno a mí me resultaba un embole porque yo quería buscar viste bueno ya lo dije 20 veces esto pero hay ahí una silueta que tiene esto que hace que las cosas se pongan de una cierta manera y de otra eso está por un lado ahora hay hay una cosa que tiene que ver con la sexualidad eso no hay ninguna duda en 1810 no había había otra cosa pero ahí no estaba bueno yo por eso voy de atrás porque busco aquello que me parece que me da algo y no me importa después si es una cosa si es la otra qué sé yo yo tengo un listado que tiene que ver me olvidé traerla que todo el mundo lo tiene bueno pero había una cuestión que de alguna manera vos tenés qué sé yo lugares a donde van a ir en los lugares de este tenor entonces van a buscar y van saliendo y van contando otra cosa no sabemos que en general los procedimientos que uno tiene son los procedimientos más bellos en general qué sé yo Maradona yo me enamoro de Maradona bueno eso pasa más o menos en otro territorio que está diciendo bueno acá hay algo más para seguir y entonces digo yo no voy a contar una historia pero más o menos es así viste que va para ese lado que tiene que ver con encontrar espacios que uno tiene y te vas para el otro y vos decís qué tiene que ver estos tipos ahora que están poniendo las letras bueno y vos te quedás así y qué tenemos que hacer bueno hay que llamar a fulano para hacerte la cosa y entonces ahí empieza a armarse otro papo que viste que vos tenés que pensar que tenés que llevar y ahí se arma una cosa va a tardar desde 1920 hasta el 55 claramente con el 55 entonces ahí pasaba todo eso también y vos decís bueno y entonces ahora vino Piazzolla y Piazzolla te agarra y te pega una pala en la cabeza porque no era eso porque estaba mal dicho por todas las cosas que hizo él le parecía de otra de otra galaxia quiénes son estos después se fue a encontrar pero costó un poco trabajo bastante trabajo ese para él no para nosotros entonces a mí me parece que hay un desplazamiento permanente en el tambo que fue lo prestigulario que está bien qué sé yo cuántos hay bueno no sé a quién le importa eso no para qué está para pensar un poco sobre una condición que uno no sabe entonces ahí el tango empieza a quedarse un poco más amable diría y que se va a ir lo que pasa con las mujeres a partir de 1920 y desde 1900 desde 1900 en adelante bueno y está la mujer ahí y qué hace la mujer y bueno opera es decir trabaja bueno no voy a meterme con eso pero pero hay cosas de ese estilo que abre un poco que empieza a abrir y que eso trae otras cosas y después todo el asunto este de lo que se dice con las cosas digamos con las que se hicieron que se buscó no bueno y a mí me gusta mucho el tango me parece que es fantástico me gustan todos los que son que están abajo de donde estaban los griegos viste que estaban todos uno abajo del otro bueno a mí me sacaron este y poneme a todos estos tipos que tocaron y cantaron y bailaron de lo más bueno y eso es el tango me parece a mí un poco después uno y el otro pero me parece que hay una cosa ahí que es tan amable tan tan querido por todos nosotros tanto tanto por eso nos quedamos juntos todos juntos bueno muchas gracias Gustavo bueno y ahora en tercer lugar nos va a hablar María Julia Caroxi en este caso tenemos unas diapositivas filminas no tenés razón filminas filmina la palabra filmina ya era antes de que arranque María Julia la voy a presentar antes antes ahí va ahora sí para que ya lo pongo en modo visual bien María Julia Caroxi obtuvo su título de doctora de doctora en antropología en la Universidad de California de Los Ángeles ha sido investigadora independiente del CONICET y coordinadora del núcleo de estudios antropológicos sobre danza movimiento y sociedad en el IRAES de la Universidad de San Martín ha investigado sobre educación y relaciones interétnicas en Formosa y en Buenos Aires sobre la Umbanda el movimiento New Age la religiosidad popular y últimamente el culto a Gardel y el tango bailado es autora de dos libros compiladora de otros tres y ha publicado más de 50 artículos en ediciones científicas de Argentina Brasil México Italia Bélgica Inglaterra y los Estados Unidos su último libro es aquí se baila el tango del siglo XXI la editorial y además también sos parte de autoras tangueras no es cierto y ahora sí los dejo con María Julia bueno voy a leer llega a ver si se escucha no elegí los relatos sobre los orígenes del tango como tema de investigación me los encontré repetidos miles de veces cuando estaba buscando bibliografía escrita por cientistas sociales sobre los tangos bailados en las décadas de 1940 y 1950 en esas décadas decían mis maestras y maestros de tango bailado también fui profesora de tango milonguero de baile se habían originado los modos de bailar que enseñaba sobre esos tangos de la época de oro no había casi nada escrito aun cuando como afirmaba Sergio Pujol en su historia del baile todo el mundo bailaba en cambio los libros y artículos que encontraba en el 2000 revisitaban una y otra vez las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX para hablar de los orígenes del baile de tal modo las antropólogas y antropólogos sociólogas y sociólogos que investigábamos la difusión del tango bailado en Buenos Aires en las últimas décadas del siglo XX y las primeras de este nos veíamos obligados a dialogar con una bibliografía que hablaba del baile 80 años antes era muy difícil lo hicimos como pudimos por suerte ese enorme vacío ese trecho de vacío bibliográfico sobre el baile del tango se fue llenando lenta y parcialmente en los últimos 20 años los textos que se referían a los orígenes del tango en aquella bibliografía con los que tenía que dialogar hablaban de un origen como ya dijo Marina marginal prostibulario o violento en las orillas de la ciudad a este origen le seguía un viaje del baile a París donde el baile se habría adesentado refinado o pulido finalmente un regreso a Buenos Aires donde entraría en los salones de clase alta esta historia no estaba solo en los escritos argentinos sino también en los ingleses y en los franceses sobre la historia del tango al mismo tiempo las antropólogas de la danza que yo leía en ese momento y que habían estudiado danzas en otros lugares decían que había que desconfiar de las historias unilineales de la danza porque si miramos una danza en cualquier momento histórico vemos que se baila de distintos modos en distintos lugares piensen simplemente en el tango ahora no se baila igual en un escenario que en cada una de las distintas formas en que se baila en milongas ¿cierto? entonces si vamos a tomar un momento histórico como un punto en un desarrollo histórico necesariamente vamos a olvidarnos de muchas formas de bailar en otros contextos entonces la historia me resultaba la historia del desarrollo unilineal del tango me resultaba un poco sospechosa digamos mientras estaba haciendo trabajo de campo encontré un libro que me permitiría mirar las narraciones del origen del tango desde un punto de vista diferente es un libro de Tomás de Lara e Inés Ronsetti el tema del tango en la literatura argentina que está expuesto acá en la muestra este libro tiene como apéndice una antología documental de 220 escritos argentinos que mencionan el género son fragmentos de textos incluidos en ensayos novelas y obras de teatro los textos están ordenados cronológicamente si bien la antología no es exhaustiva el ordenamiento temporal permite ver que ni los prostíbulos ni los orígenes violentos ni Europa ni la necesidad de sentarlo estuvieron siempre presentes en los relatos de origen del baile y mi pregunta fue cuando aparecieron por primera vez en la antología porque no puedo saber si en otros textos estuvieron antes cuando aparecen estos lugares estas acciones y estos personajes por primera vez en los relatos sobre el tango el primer texto que aparece en la antología es de 1889 desde entonces hasta 1909 los personajes que aparecen en los escritos bailando tangos son descriptos como tíos negros tucumanitas criollos soldados con vigüelas gente de servicio de los suburbios chinas de cintura de alambre y chinos que parecen de goma por supuesto el término chinos en ese momento refería a personas con rasgos de los pueblos originarios se trata principalmente de textos destinados a ser actuados no leídos generalmente clasificados como zainetes hay una vitrina también en la muestra de los zainetes que mencionan el tango en cuanto a los escenarios en que se ubica el tango el baile son las farras llevadas a cabo en buenos aires las esquinas con organillos los carnavales en el teatro victoria y la perdón los tangos y mazurkas los carnavales en el teatro nada más los zainetes mencionan también cortes firuletes la corrida garabito el cuatro y la sentada ninguno de ellos se hace referencia a Europa a los sectores marginales a prostíbulos o a prácticas prohibidas o moralmente censuradas de manera coherente con los personajes que bailan tango en los zainetes las notas periodísticas de la época califican al baile del tango como un baile criollo por ejemplo por ejemplo una del país del carnaval de 1902 decía el dios pluvioso ha estado de buen humor se ha compadecido de los cien mil y pico de seres que en estos días se pasarán gambeteando alegremente al compás de ritmos modernos de voluptuosas habaneras y de criollísimos tangos en el mismo año de la nota del país en 1902 caras y caretas publicaba un poema protestando por la intención del intendente de cobrar una patente a los organilleros allí el baile del tango se ubicaba en los patios de los conventillos el poema decía no sé si está todo en el en el texto porque la diseñadora me cortó un pedazo porque no entraba además si usted insiste y el organillo no existe morir debe el conventillo esas aglomeraciones de gente que en condiciones pésimas de higiene vive como que vivan concibe sin polcas ni rigodones con frío calor o fango allí su vida prolonga la gente bailando un tango al compás de una milonga o a los sones de un fandango en la última década del siglo XIX y la primera del XX entonces la inmensa mayoría de los textos parecen describir al tango como un baile criollo en medio de esa multitud hay uno que se diferencia claramente de los demás es de Fray Mocho escritor y periodista el trerriano nativista fundador de la revista Caras y Caretas el artículo se llama Del Suburbio y apareció en 1903 también está una copia en la muestra allí anuncia la muerte del tango criollo es la primera vez que se anuncia la muerte que se va a anunciar miles de veces y asocia por primera vez este baile con compadres pendencieros y dramas sangrientos menciona bueno el alto Balbanero y la Boca como lugares donde el tango era supuestamente cultivado antaño por compadres y compadritos y gringos acriollados que ya no existirían para Fray Mocho ese tango criollo solo subsistía en el teatro y al final de la nota se pregunta quién sabe si todavía no son solicitados los podestá para transportar a Francia la danza tradicional de nuestros compadritos que han salvado a costa de tanto sacrificio los personajes que la nota asocia al tango compadres y compadritos y sobre todo la ubicación de su origen en dramas sangrientos que son frecuentes en la obra literaria de Fray Mocho tendrán un papel central y reiterado en las narrativas venideras sobre la historia del baile a diferencia de ellos los teatros los bailes de carnaval y los conventillos en los que mucho más frecuentemente se ubicaba el baile del tango en la misma época desaparecerán de la historia por muchos años por su parte el éxito en París es imaginado por Fray Mocho como futuro del género antes de que suceda debido a el éxito del cakewalk que él llama tango americano todavía no había sucedido ya lo estábamos prediciendo bien en la antología de Larry Ronsetti 1910 es el primer año en que aparecen fragmentos de libros de literatura y ficción que mencionan al baile del tango con esta variación la entrada a los libros había un ensayo previamente pero no había libros de literatura y ficción citando al tango en la antología se produce una modificación radical del tono de los textos y los escenarios donde se ubica el tango en 1910 en un libro de cuentos los vencidos Marcelo del Mazo incluirá un tríptico de poesía en una parte dice cuando el ritmo de aquel tango les marcó un compás de espera como cierpes animadas por un vago de pasión se anudaron y eran gajos de una extraña enredadera florecida entre la lluvia de los dichos del salón aura mi hija aulló el compadre y la fosca compañera le ofreció la desvergüenza de su cálido impudor azotando con sus carnes como lenguas de una hoguera las vibrátiles entrañas de aquel chusma del amor el tríptico inaugura en 1910 una seguidilla de poemas y textos de ficción que asocian al tango bailado con personajes animalizados pasiones eróticas impuras estados de ebriedad y guapos de lampa que asestan cuchilladas a las mujeres que los desdenian el carácter primitivo y prostibulario que del mazo atribuye al baile y a sus ejecutantes perdurará más allá de su época por una parte gracias a que Jorge Luis Borges reproducirá el tríptico en sus dos antologías de poesía argentina y en 1965 lo usará para argumentar que el tango nació en los prostíbulos por otra parte inaugura este texto el uso repetido del tango como tema para desplegar una estética literaria que subraya lo primitivo lo pasional y lo violento así Guiraldez en su poema Tango que escribió un año después en París 1911 empleará metáforas prácticamente idénticas a las que usó del mazo en los bailarines como aliento de prostíbulo ambiente que lleve a China guaranga y a macho en sudor de lucha presentimiento de un repentino estallar de gritos y amenazas que concluirán en un chorrear de sangre humeante hembras entregadas en sumisiones de bestia obediente también en 1911 una nota aparecida en el hogar se preguntaba si París acabaría por instalar el tango en los salones de nuestra buena sociedad que afirmaba nunca había aceptado los bailes nacionales Traimocho lo había predecido pero ahora el éxito del tango en París se presentaba como un hecho y esto coincide con las revistas francesas que decían que el tango iba a ser la moda en los años venideros el baile del tango ¿no? lo nuevo de la nota de la revista El Hogar en 1911 es que augura que este éxito en París lo va a hacer entrar al tango en los salones de la buena sociedad también antes de que suceda esto entonces entre 1910 y 1911 los prostíbulos hacen su aparición en los textos no como origen de un viaje a Europa sino como escenario donde se desarrolla el baile en la poesía por otra parte esta ubicación del tango en los lupanares su imagen primitiva y desprovista de refinamiento y su exclusión de los salones porteños aparecen al mismo tiempo en el futuro esas imágenes serán asignadas a distintas etapas en el desarrollo del tango se aparecen todas juntas en estos años de 1910 y 1911 y después las van a ir ordenando en etapas los escritores posteriores el año de 1913 es el año de las grandes controversias en relación a si el tango es argentino o no este año en su obra el tango en París Enrique García García Belloso hace referencia explícita a la atribución de argentinidad al baile por parte de los parisinos y lo presenta como un arma de seducción de los varones porteños su personaje Juan parte hacia la capital francesa para dirigir una academia de tango Margarita que queda en Buenos Aires sospecha que va soñando con amores ganados en los trenzados del tango y afirma Margarita ya la oíste aquella artista francesa del Odeon ser tanguista en París es más que ser diplomático o embajador los príncipes rusos y los millés norteamericanos han sido desbancados por los reyes del tango Arshantan le tango le tango sin vergüenza a lo largo del mismo año Leopoldo Lugones va a dar las conferencias que mencionó Marina antes y que publicaría el diario la nación y diría que habrían asistido perdón y que el diario la nación diría que habrían asistido numerosos miembros de la elite porteña en especial mujeres a escuchar aquellas conferencias donde Lugones negaba la argentinidad del tango y lo llamaba reptil de lupanar llama la atención la reptil es la misma metáfora que usó del mazo en su poema lo expulsaba del conjunto de las danzas criollas que otros muchos escritores nativistas lo va a seguir en esto de expulsar al tango de las danzas criollas es la primera vez que lo sacan durante ese año 1913 los diarios y revistas francesas registran controversias en relación al contacto físico entre los miembros de la pareja en el baile del tango que estaba haciendo ya furor en París en 1913 Lugones no era ajeno a este debate a finales de año le contesta a Jean-Richepin que había escrito que había dado una conferencia en la academia defendiendo la práctica del tango y diciendo que se iba a refinar en París o sea que era una danza de palafrineros de gauchos pero que en París se iba a ver como todas las danzas en París refinado Lugones le contesta negando la argentinidad al tango y negando también que se pudiera refinar en París solo que el tango insisto en ello se baila aquí aquí para Lugones en este caso es París porque él estaba ahí escribiendo solo que el tango insisto en ello se baila aquí como allá no hay tal gracia tal encanto ni tal estética es la misma obscenidad descarada y estúpida la misma música africana sin sentimiento sin espíritu sin otra determinación ni expresión viables que el meneo maso es en cambio al mes siguiente en diciembre de 1913 en un reportaje conducido por un periodista francés y reproducido en la nación el embajador argentino en Francia Enrique Larreta aunque coincidía con Lugones en atribuir al tango un origen prostibulario adhería a la hipótesis de que el baile se refinaría en París afirmaba que el tango en Buenos Aires era un baile especialmente reservado a los lupanares de donde no ha salido sino para conquistar Europa o sea fue directo del lupanar a conquistar Europa el embajador parece dar inicio en 1913 en este reportaje dirigido a lectores tanto porteños como parisinos porque fue publicado en diarios franceses y de Buenos Aires a la singularización de los prostíbulos porteños no solo como origen del tango sino como lugar de partida del viaje a París que después van a registrar todas las historias del tango ciudad donde perdería su carácter abiertamente sexual en resumen en 1913 cuando aparece en la compilación la atribución de argentinidad al baile del tango por parte de los parisinos la prensa porteña comienza a registrar controversias en torno a esa atribución que es más frecuentemente negada que afirmada por los escritores argentinos también en 1913 aparece otra controversia tanto en París como en Buenos Aires en relación con la idea de que el baile se vería refinado allí en esta controversia el viaje del baile a Europa adquiere a los burdeles como punto de partida y como destino a París y allí podría perder o no sus características abiertamente eróticas bueno en 1919 Juan Caruso formula por primera vez en Nobleza de Arrabal una historia del tango en tres actos que incluye un origen con duelos con cuchillos que le había inventado Fraimocho y un viaje de ida y vuelta a Europa como principal causa de su civilización sin embargo no atribuye a este traslado una consecuencia purificadora en la versión que expone uno de los personajes es Europa la que vincula al baile no solo con la prostitución sino con el éter la cocaína y la morfina el viaje tiene un efecto de prostitulización refinada encarnada en las rameras de cabaret a partir de allí a finales de la década de 1910 y comienzos de la del 20 los lugares y acciones asociados al tango hasta ahora comienzan a ubicarse en relatos que los ordenan temporalmente en una historia en tres actos y en una trayectoria de ida y vuelta a Europa el año 1926 dará inicio a una enorme cantidad de historias en etapas que combinan creativamente los temas asociados al baile del tango hasta el momento y los ordenan en etapas Miguel Camino periodista de la nación y autor de varias letras en un poema titulado el tango en 1926 siempre no se aparta de fraimocho y caruso al asociar los orígenes del baile a los duelos con cuchillos y al atribuir a Europa su transformación pero a diferencia de este último retoma como consecuencia de la exportación el ascenso social que en 1911 le augurará la revista El Hogar el tango vuelve señor y así que los vigilantes lo espiantaron de la esquina se largó para las Europas de donde volvió señor volvió lleno de gomina usando traje de cola y en las murgas y pianolas hasta los rulos perdió En 1936 Héctor y Luis Bates publicarán el libro Historia del tango que será referencia obligada no solo para casi todos los expertos locales que lo sucederán sino para la mayor parte de los cientistas sociales que también reiterarán sus afirmaciones el libro compendia muchas escenas y personajes presentes en las obras literarias reseñadas hasta aquí los autores sitúan el origen del baile en el prostíbulo en un segundo periodo incluyen dos escenas el triunfo del baile en los grandes salones de la aristocracia porteña de la mano de un concurso organizado por el varón italiano Antonio de Marchi y su difusión en el extranjero ubican el éxito en París en los años previos al concurso al concurso de De Marchi aseveran que Europa era conquistada por el tango en tanto en Buenos Aires resultaba casi proscripto y se detienen en señalar que en manos de los profesores europeos ya termino el baile ya terminó el reloj el baile sufrió transformaciones a partir de entonces los lugares características protagonistas y derroteros del desarrollo del tango que aparecieron hasta el momento de la literatura se verán reiterados en casi infinitas combinaciones para sostener posiciones diversas y encontradas sin embargo la amplísima mayoría de los escritos de las ciencias sociales producidos hasta el 2000 en relación al baile reproducía la idea de que el tango se originaba en los márgenes prostibularios y violentos de Buenos Aires se transformaba en París y regresaba transformado para ser aceptado en su lugar de origen a partir de 1983 en Buenos Aires se produce una renovación de los bailarines y una repoblación de las milongas desde entonces la focalización del interés en la exportación del baile en las primeras décadas del siglo parece haberse suavizado entre las académicas y académicos argentinos la investigación sobre otros temas y otras épocas se suma a las que siguen abordándolos sin embargo periódicamente Europa y los Estados Unidos vuelven a ser presentados como el único motor de las transformaciones que el baile experimenta en Buenos Aires anunciando la reposición del espectáculo tango argentino en Buenos Aires el gobierno de la ciudad decía en su página web en el año 2011 les voy a decir el principio de la frase que no está ahí en noviembre de 1983 decía el gobierno de la ciudad el espectáculo tango argentino se estrena en el teatro Châtelet de París en 1986 llega al teatro City Center en Broadway y se transforma en el suceso del año despertando un boom por el baile en todo el mundo solo en 1992 el espectáculo llegó a un teatro de Buenos Aires si hoy pueden encontrarse milongas en Verona o Alaska más aún si en Buenos Aires donde el espectáculo llegó 10 años después de su debut original el tango abandonó los reductos en los que resistió durante décadas y se volvió un fenómeno casi masivo el responsable es tango argentino no son pocos los bailarines periodistas y cientistas sociales que abonan esta idea ahí termine bueno muchas gracias muchas gracias al estrés y ahora vamos a abrir la ronda de preguntas para que el público pueda intervenir ya hay una persona adelantando la mano bueno los felicito a los cuatro la verdad que no importa pero por tu convocatoria y si hiciste un muy breve relato y una pregunta yo me inscribí en una casa de padres que provenían de conventillo de padres judíos que provenían de conventillo y accedieron a la clase media recién cuando habíamos nacido los tres hijos de modo que tengo dos recuerdos muy claros mi papá llevándome a la escuela y cantando en un viejo almacén del paseo Colón donde van los que tienen perdida la fe y yo me asustaba tenía cinco años o seis y le preguntaba papá que es eso y me decía no todavía no lo tenés que saber y después que en las fiestas familiares mis padres y mis tíos bailaban el tango yo eso lo recordé hace poco a partir de bueno de la hija que tengo que es digamos sabe de la historia del tango pero además de recuerdos borrados que van apareciendo y me apareció el recuerdo de un secreto familiar que después yo lo lo pude desentrañar y que les quiero hacer una pregunta sobre esto resulta que entre las tías de la que casi no se hablaba había una que se llamaba Zulema ¿por qué no se hablaba mucho de Zulema y cuando fuimos recién adolescentes nos empezaron a contar la historia? porque Zulema tenía el apellido de la mamá y la mamá había sido una polaquita traída por la Varsovia y tenía otro hermanito León al que yo conocí ya como tío que tenía el mismo apellido de la mamá también entonces querían a los niños ocultarnos la barbaridad de la trata que había ocurrido entre otros por la Varsovia también estaba la trata italiana bueno la trata creosa etcétera la pregunta era la siguiente mi papá fue longevo entonces llegó a contarme muchas cosas y una de las cosas que me contó es que la tía Zulema cuando hablaba después cuando no con los niños sino con los adultos le contaba que su mamá que había sido prostituta obligada había sido traída por la trata con la promesa de casarla acá por la mafia polaca le contaba que la palabra papusa y ahí viene la pregunta venía de una palabra polaca que es papuska que las chicas no sabían hablar castellano y en la angustia que tenían y además las drogaban efectivamente para hacerlas trabajar pedían papuska papuska en polaco es cigarrillo yo quiero saber si ustedes alguna vez en el lunfardo vieron esa etimología porque por ahí es un mito familiar eso les quería preguntar si papuska de ahí salió papusa o sea que respondió Oscar Conde a través de su representante gracias y después hay una película que se llama papirosen ¿saben de esa película? y tiene que ver con eso yo quiero acotar dos cosas una muy importante para mí que mi hijo se llama León como ese tío tuyo no pero esa era una anecdótica pero la otra es que esto que contás me recuerda también bueno yo doy también en el setba que Florencia anduvo por ahí también anduvo Guillermo historia del tango y panorama actual del tango bueno ahora solo panorama pero hablo mucho con gente que se acerca al setba y que dice mis padres no bailaban ni cantaban tango pero si mis abuelos hay como un encuentro de abuelos y nietos a través del tango y también lo pude saber por medio de entrevistas que hice a cantantes de tango que lo mismo me dicen gente digamos del tango joven mis abuelos cantaban tango mis padres no tenían nada que ver con el tango y es muy interesante esa especie de vínculo que se da bueno de hecho se estrenó en el Bafisi una obra una película que se llama Generación Tango y que habla también de eso de la transmisión transgeneracional del tango tuve que ver algo porque la generación de los abuelos de mi hija si bailaban tango pero yo soy la generación del rock nacional o sea que exactamente me dijeron las entrevistas muchos cantantes mis padres eran del rock mis abuelos eran los del tango es el caso de mi familia entonces el ver que se retoma que mi hija y la generación de mi hija retoma el tango para mi fue muy fuerte porque los que éramos de sui generis y los que sobrevivimos a la dictadura de alguna manera teníamos el recuerdo del tango como algo caduco de viejos y que además más allá de la relación significante que tuvo Tanguito en la creación de Rocky que no casualmente se llamaba Tanguito porque hay alguna relación entre tango y rock mediada por el jazz etcétera digamos de esto usted sabe mucho más que yo pero yo lo sospecho me llamó esto que decís vos es exactamente lo que hablo con muchos amigos que provienen también en su adolescencia de haber entrado a la música por el rock nacional pero que recuerdan a sus papás o sea los abuelos de nuestros hijos bailando tango el 31 de diciembre eso es lo que quería decir que me parece muy interesante quería preguntar porque no me quedó claro cuando empezaste a decir en relación a la sexualidad como algo que no había yo soy psicóloga entonces como nombraste como en 1860 como que algo de la sexualidad no estaba y no ampliaste me gustaría por ahí que amplíes un poquito a qué te referías con esto de que algo no había y que después cuando empezó a haber o algo así sí tiene que ver un poco con toda la cuestión en esos 30 años más o menos de comparar una cosa con otra yo no sé digamos cómo cómo había una digamos no había nadie en ese en ese en ese en ese momento porque lo que ocurre es que uno uno piensa que la cosa es puramente digamos con con una cierta situación y eso es raro porque viste el digamos hay toda una cosa que tiene que ver con la risa es muy importante la risa entonces la risa te lleva a otro lado y a dónde te lleva ahí te lleva qué sé yo ahí es decir todo lo que tiene en este sentido me parece que es un poco más de salir de ahí yo tengo la idea de que son jóvenes los que están de eso no tengo ni idea pero 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 la risa en el sentido de alguna sustancia embriagadora no 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 eso no sé yo la cantidad que hay no sé de qué me estabas hablando no yo pregunté por eso si por eso no había sexualidad si algo de de común ubicaste como un antes o un después de la sexualidad no es lo que está pasando en ese momento ahora quiénes son los que pasan no sabemos qué sé yo eso no hay otro y dónde empieza y a través cómo bueno sí ahí sí eso está bien ahora de ese de eso que vos decís y lo que dice ella es algo que está claro digamos y esa la claridad tiene que ver con bueno acá se está moviendo algo que es medio raro es medio raro y no es que yo lo llevo es digamos yo lo trato de de ponerlo de una manera clara para que uno pueda después buscar esos temas digo es eso yo quiero decir una sola cosa de hacer el erotismo mi mamá cuando bailaba tango se ponía las medias de nylon con la raya que sosaba de esa época yo decía en la fiesta y le decía solamente te las pones cuando hay una fiesta porque tenía que ver con la elegancia con el erotismo el tango estaba ligado a diferencia de folclore en la naciente clase media que folclore era más una cuestión del interior la clase media naciente cuando yo era chica mis padres por ejemplo era como se vestía muy bien para bailar el tango mi papá se ponía corbata y mi mamá se ponía las medias de raya de nylon entonces me parece que estamos hablando bueno no podía ir a tocar era guitarrista tanguero y no podía presentarse en ningún sitio a tocar ningún tango sino que tenía un traje reluciente con los zapatos que se llamaba botines super lustrados me parece por eso que es como la instalación del erotismo en la danza popular tengo la quería aportar nada más que una lista que hice de tangos de doble sentido de comienzo del siglo XX que porta en la línea de la risa como decía recién Gustavo y que eran tangos instrumentales o sea hay que tener doble sentido un tango que no tiene letra pero los títulos eran finalmente estos tangos simpáticos o de risa por ejemplo uno se llama afeitate el 7 que el 8 es fiesta no hay powerpoint de esto por suerte empujá que se va a abrir qué polvo con tanto viento hacele el rulo a la vieja sacudime la persiana mancha que queso para una vidriera bueno otro que es famoso que es la la cara de la luna pero en realidad es otra cosa y metele bomba al primus que el primus era un calentador que había que ¿no? que hacer perdón por listo era eso era la risa aportaba sobre la risa si como si si no lo que quería decir yo es que no se podía ir a bailar ah bueno no se podía ir a bailar sin un traje no te dejaban entrar todavía todavía cuando yo todavía cuando yo empecé a bailar en 2000 al salón cari no se podía entrar si no tenías un traje y zapatos y no se podía entrar en zapatillas o sea había varones que iban acompañándonos y se tenían que quedar en la puerta o sea que era como una era una exigencia digamos ir de traje la eleganza sí y el erotismo digamos yo vi a mis tíos bailar en mi casa entre mis padres había en el baile de tango una connotación erótica pero después bailaban todos los tíos con todas las tías y no había ninguna connotación erótica entonces me parece que hay que tener cuidado con los contextos y con las situaciones no siempre está connotado eróticamente el baile del tango sí bueno si a todos le decimos erotismo entra a todos no, no ahí está a todos no, para nada yo también soy psicóloga ah, bueno erótico es otra cosa yo soy bueno muchas gracias a todos y todas por venir hoy de nuevo gracias a los tres panelistas gracias y buenas noches gracias